Muy bien la inversión que estaremos haciendo juntos este año, que decía yo, si sumamos todo entre el Estado, el municipio, el fideicomiso de los puentes internacionales y lo que el gobierno federal va a invertir en Juárez, se le estará invirtiendo una obra de infraestructura a Juárez alrededor de 3 mil millones de pesos. Son cifras únicas, jamás se había dado eso, entonces hay que ser lo suficientemente eficiente para poder bajar ese recurso y que se beneficie la ciudad. Muy bien.